Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves y buenos días Nicaragua y hoy vamos a platicar de algo muy interesante porque muchas personas no solo por la pandemia sino por diferentes situaciones y obesitudes pues le ha dado en su momento ansiedad y es por eso que vamos a comentar sobre la terapia floral para la ansiedad y que mejor con la terapia de la instructora de Mandala como es Katherine Morales mi estimada Katherine, buenos días, bienvenida a un placer que esté por acá en la revista nuevamente Buenos días, muchas gracias por la invitación pues sí, hoy vamos a hablar de la ansiedad y el tratamiento con la terapia floral cómo te puede ir ayudando para ir bajando los ataques de ansiedad, de pánico y cómo controlarte y además de que se puede ir eliminando poco a poco Muchas personas pues, tomando en cuenta desde el 2020 ya en nuestro país el hecho de la pandemia causó emocionalmente a muchas personas situaciones en las cuales no han podido todavía hasta el día de hoy controlar y una de estas es la ansiedad, producto del no saber qué iba a pasar producto del no tener un control de algo pero también hay muchas personas que sufren de ansiedad por diferentes equis emotivos mucho estrés, aspectos en el entorno o también ya por forma de crianza y entonces obviamente llegan a vivir en alerta total comentanos por favor cómo nos puede ayudar una terapia floral, qué hace porque muchos de ellos pueden estar diciendo ahorita yo he tratado de todo, me he tomado té, pueden estar diciendo he llevado terapias de respiración pero no sé cómo esto puedo trabajarlo porque honestamente hasta el día de hoy siento que me controla, lo controlo porque la ansiedad también es algo normal del cuerpo así es simple y sencillamente es algo que no uno tiene que hacerlo pasar por favor Caterina sí, para comenzar la ansiedad es el exceso de pensamiento del futuro como estaba diciendo puede comenzar desde nuestra crianza los niños están teniendo bastante ataques de ansiedad de ir al colegio, de visitar a alguien y también en los adultos para ir a trabajar o enfrentarse a alguna situación en el ambiente laboral se puede desarrollar lo que es la ansiedad y los ataques de ansiedad que son muy similares los síntomas a un ataque del corazón un paro respiratorio porque sentí que no puedes respirar, no estás controlando las palpitaciones comenzar a tener varios síntomas de alerta que tal vez es tu primer ataque de ansiedad y vas a parar al hospital, no te encuentran nada, te pueden hacer hasta exámenes del corazón y no te van a encontrar nada porque solo era un ataque de ansiedad cómo se puede controlar esto con la terapia floral hay varias esencias florales de que te ayudan a controlar los pensamientos el exceso de pensamiento, también el miedo al perder el control porque cuando estás con el ataque de ansiedad es un y ahora qué voy a hacer, qué me va a pasar, me voy a morir entonces ese control del miedo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que estoy sintiendo con lo de la pandemia que se desarrolló bastante con el qué nos va a pasar, se van a morir mis familiares qué es lo que estoy sintiendo, muchas personas sufrieron también otros traumas emocionales que vienen a desarrollar la ansiedad también la pérdida de un familiar con lo del COVID, con lo de la pandemia la pérdida de ese familiar puede desarrollar un ataque de ansiedad porque no sabes qué va a pasar, qué le pasó a esa persona con la terapia floral vas a ir disminuyendo poco a poco estos ataques de ansiedad vas a poder controlar tu respiración son tomas también de emergencia cuando estás sintiendo también como temblor en el cuerpo ya el inicio de la ansiedad o comenzar a sudar de las manos o a tenerte con los pies, con las manos entonces eso también es ansiedad a comer también por ansiedad la ansiedad te viene a desarrollar mucho descontrol en tu rutina diaria también en tu comportamiento para socializar también existe la ansiedad por socializar de que no quieres salir después de la pandemia muchas personas no querían salir tenían miedo de socializar de volver a una vida cotidiana de volver a montarse a los buses a la contaminación a las enfermedades a ir hasta un hospital todavía hay gente que tiene miedo le da ansiedad solo de pensar en ir a un hospital la ansiedad también es miedo el miedo de no controlarte de no saber qué es lo que pasa y también viene por trauma así como de la niñez y también te pueden traumar ya en tu vida adulta y así vienen los ataques de ansiedad que mucha gente hasta ahorita lo está experimentando ¿Cómo se trabaja la terapia floral con la ansiedad? ¿Qué lleva a cabo la persona? porque esto la vez pasada explicábamos como de ello esto es una esencia la cual pues la persona la ingiere y esto pues le permite el que pueda tener un efecto que lo mantenga más tranquilo más relajado esto si una persona que ahorita no está viendo también ya ha sido recetado médicamente con productos para mantenerlo de manera tranquilo muchas veces ocupan hasta antidepresivos y quiere también porque no quiere porque la diferencia es que el antidepresivo usted se te puede devolver busca en la manera que lo quieran buscar pero a veces se puede devolver hasta algo de una manera o hábito de vida porque sentís que si no lo tomás vas a volver a caer es adictivo correcto si una persona que quiera probar esto que es habla por favor de los beneficios de lo que son estas esencias florales sí con la terapia floral si están con tratamiento químico con antidepresivo o para controlar la ansiedad se puede trabajar muy bien de la mano con la terapia floral y si quieren ir disminuyendo la dosis de los tratamientos químicos tienen que hacerlo poco a poco y trabajarlo de la mano con la terapia floral también puedes controlar el insomnio porque el exceso de pensamiento no te deja dormir y comienza a tener un ataque de ansiedad antes de dormir entonces tomarte la gotita la dosis que son cuatro gotas debajo de la lengua antes de dormirte por lo menos de 15 a 20 minutos antes de irte a acostar tu mente se va a ir relajando y va a ir teniendo un poquito más de control en tus emociones ya no va a ser tanto una guerra mental ya va a poder gestionar mejor las situaciones en las que se te puede desarrollar la ansiedad y también va a ir enfrentando poco a poco los miedos y eso es una terapia de ir poco a poco no es mágica de que en las primeras gotitas en la primera dosis ya va a tener un cambio sino que es progresivo ¿y la cantidad que tiene que aplicarse es igual para todas aquellas personas o no? existe primero obviamente ustedes llevan a cabo una sesión una terapia una consulta para conocer bien cómo es el estado de ansiedad que puede tener esta persona y saber cuánta dosis tiene que aplicarse para poder tener este efecto que ya lo decías vos que no es de manera inmediata sino de manera paulatina que te va ayudando y que de igual manera me imagino si cuando la persona llega a un estado que lo maneja que está normal que ya no sufre de esto pues también se puede retirar y no tiene ningún efecto correcto si tienen que pasar con previamente una consulta para saber qué es lo que te está generando la ansiedad a tu nivel y también poder identificar qué tipo de ansiedad si es solamente social o tenés en el día por lo menos uno o dos ataques de ansiedad o lo que te está limitando tener la ansiedad entonces en la consulta vamos a identificar todas esas causas y ya después porque cada fórmula es personalizada porque son 38 esencias florales para todo tipo de emociones entonces ya después dependiendo de qué qué tanto te den seguido los ataques de ansiedad pueden ser de 4 a 6 dosis si lo necesitas porque te dan muy seguido los ataques de pánico entonces da una dosis extra entonces es dependiendo de cada caso y también de que lo pueden dejar en cualquier momento como no generan ninguna dependencia porque algo natural es uno de los pocos medicamentos tratamientos naturales de que no te van a crear una dependencia que pueden trabajar con el tratamiento químico también de que no no va a tener alguna contraindicación se pueden utilizar hasta en los animalitos que pueden tener ansiedad por separación de los amos cuando están destrozando los muebles pueden tener ansiedad ellos entonces también se pueden aplicar en los animalitos en cualquier ser vivo se puede aplicar la terapia entonces que para ellos no hay edad vos decías que también en los niños que sufren de ansiedad obviamente me imagino que esto se puede aplicar y algo muy interesante es que esto no genera dependencia y a la vez pues tiene un efecto el cual le permite que la persona pues vaya él mismo trabajando a la par de lo que es la dosificación el hecho también que vaya también tomando control porque es muy interesante que decíamos el hecho que la ansiedad tiene que de manera personalizada la terapia porque hay que conocer qué es lo que provoca esto lo que lo genera Catherine en este caso cómo se puede contactar con vos cómo pueden hacer que los clientes están pasando por esto y requieren obviamente el decir voy a probar esto que me va a ayudar porque la parte farmacéutica tengo vida la dependencia y en realidad si ya lo estoy haciendo no me da y no doy nada cómo se pueden abocar con vos me pueden escribir por whatsapp al 868 27 108 también me pueden buscar en mis redes sociales en facebook estoy como perfect emotion en instagram como perfect emotion nick ahí me pueden escribir al inbox y yo con mucho gusto los atiendo y hablamos de forma de que esto de lo que son la terapia floral no solo es específicamente para la ansiedad hablamos de que puede trabajar cualquier tipo de situaciones emocionales de la persona gracias muchas gracias por acá y el que nos traiga siempre estas excelentes opciones a nuestros televidentes para que usted tenga una mejor calidad de vida y a la vez usted vaya superando cualquier tipo de miedo ansiedad depresión angustia o pánico que puedan estar sufriendo actualmente nos vamos a una pausa y vinimos con más del programa gracias reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto com punto ni